Tras la explosión que se registró el 6 de agosto cerca de la catedral, cuando había una gran concentración de personas por la celebración del Día del Santo Cristo de la Capilla, el Obispo de la Dioses y de Saltillo pidió que se tomen mejores medidas de protección civil. Pues yo lo que sí supe es que el equipo de catedral fue el que lo apagó, fue la gente de la catedral la que con los extinguidores de aquí y guiados porque para dato curioso la persona que nos ayuda con los extinguidores estaba en la misa, entonces pues gracias a que él enseñó rápidamente y entrenó a cuatro, se apagó eso, pero sí, bueno pues que esto nos enseña, yo creo que una cosa que tenemos que aprender porque aquí estaba mucha gente, o sea que se ponga un límite a ese tipo de puestos que van a manejar combustibles dijo que esperan que protección civil tome medidas, entonces en ese sentido yo creo que sí se van a tomar medidas al momento en que se asignen los puestos y que en torno a la catedral, pero también la gente de allá, pues que ya aprendimos y que protección civil vaya a revisar qué tipo de equipos van a poner, no creo que basta que lo hablemos y a quien le toca dar la recomendación y verificar que eso se haga bien, es a ellos, con ellos hablaremos. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.